Estamos, dentro de todo, conformes con la sentencia. La calificación que nosotros habíamos pedido era vejaciones ilegales en concurso ideal con lesiones. La sentencia, la condena fue por vejaciones, pero en definitiva lo que buscábamos era una condena para que actúe de ejemplo y la inhabilitación para que pueda ejercer el cargo. En relación a los datos que se dieron de la condena, ¿cuál fue? Tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer el cargo de policía. Nosotros, más que nada, esto lo del juicio lo llevamos con un poco de nervios, dolor, volver a revivir todo nuevamente, no es algo fácil. Más allá de llegar a esta instancia, fue un poco complicado y, bueno, sobrellevar el juicio ya de por sí es complicado. Porque, como te decía hace un ratito, es escuchar a la otra parte y ver qué es lo que dicen ellos y si realmente son las cosas... Uno no sabe con qué se va a encontrar ahí, si va a decir realmente la verdad y nos encontramos con muchas mentiras, estar callados, todas esas cosas, revivir todo eso y sentirse mal porque había audiencias que nos íbamos realmente mal. Fabián sabe, nos íbamos muy desconformes, muy enojados porque escuchábamos cada cosa y, bueno, no entendíamos porque nosotros jamás estuvimos en algo así y no entendemos muchas cosas de lo que pasa ahí adentro. Pero, bueno, dentro de todo, conformes, uno en este momento podemos dar un poco de luz, ¿sí? Y mostrar que nosotros no mentimos en ningún momento y que nosotros hicimos las cosas correspondientes. que este oficial, bueno, damos gracia y no esté más en la policía.